Cuando hacen bien su tarea, hay que decirlo, y esta mañana pronosticaban lluvia, y lluvia es lo que estamos teniendo. Con Marito Quimpes, Fernando José Palomopacas les habla. La afición se prepara ya para un gran partido. La tensión que se puede cortar con un cuchillo de esos bien afilados, Marito. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Gracias. 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 Firodán con Fíjense Mín y Gilles Estudio. Será el Sevilla el que mueve la pelota para el rencor del partido. Sevilla forma de la siguiente manera. Acuña trabajará junto a Jesús Navas para defender. Está en el campo Fernando que saldrá con Iván Rakitic en el cinturón de la cancha y arriba juega Nesiri. Grom barrida ahora y saca de manos. Sigue adelante buena conducción. Michi Batsui entró decidido y recuperó. Erick Lamela Avanza Acuña Marco Sacuña Atento que después de tanto toque el Sevilla levanta el gol. ¡Gol! Y ya cayó el primero Ladies and Gentlemen. Estos son los jugadores que nos sorprenden cada fin de semana o hasta entre semanas si hay partido. Porque realmente presionado que estaba y sin embargo se supo desenvolver de las mil maravillas y consiguió el gol. Y acá seguimos con el partido uno a cero. Yosef Enesini. Eso nada más. Este pase tiene potencial. Oportuno el arquero en ese momento seguro para su equipo. No está mal la idea la van a jugar en corto. Otro córner. Con la más avanzada y moderna tecnología acá le mostramos esto que se llama replay. Se viene un córner preparado. Bueno, a mover la pelota otra vez desde el córner. mueve cerca la pelota. Acuña que gira y se mete. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Ahora Rakitic. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. No sé qué quiso hacer el jugador en Sevilla pero termina cometiendo la falta. la velocidad. Ahora tiene la pelota y ahora viene lo bueno. ya se va a terminar la primera parte la visita por ahora se está llevando los puntos valga la esperanza nada más solo eso esperanza para el cuadro de casa y si viene el descanso señores y si quieren mantener esta diferencia que tienen hasta el momento van a tener que estar muy atento a lo que pueda venir porque me imagino que el rival estará pensando como hacer los daños esa fue buena Ener Valencia Michi Matsui y está para el empate cuánta calidad para sacar el balón con este silbato nos vamos con ellos al descanso arrancamos el segundo tiempo del partido en Nesiri se abre el abanico de opciones de ataque ahora Jesús Navas penal penal para estirar la diferencia gol de penal igual vale buena disposición buena potencia la precisión en el disparo ha sido excelente y gol y por ahora el marcador está dos a cero frena bien el ataque Eric Lamela continúa con el esférico Racket Tapaez atentos parece que ahí ha terminado la jugada le queda todavía media hora el compromiso todo preparado para que entre el hombre de refresco les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Jesús Navas Jesús Navas horrible el córner terminó en el rival clara intercepción y consigue dejar la marca atrás acuye con el balón Rakitic con la bocha ¿será que cantamos? parecía gol cantado pero cuál el arquero ha dicho ha cantado de otro lado en Sevilla que mueve el banco de suplentes se viene el tiro de esquina al área un despeje espantoso este ahora Rakitic Josef Nesri esa va directo al arco ya entramos en el último cuarto de hora de partido clarísimo el fuera de juego Jesús Corona ahí está y puede ser la acción que le da a su equipo el sustento anímico de saber que ya tiene un arquero con manos saca la pelota ahí nomás cayó bien el centro el área pero está marcado mira eso qué buena defensa sigue no abandona el ataque la gran pregunta es a dónde iba el centro y ahí está el Sevilla se queda con el triunfo qué partidazo qué movido Fernando estaba como agarrotado los muchachos cuando llegó el segundo gol ese que marcaba la diferencia y ahí devolvió el alma ha cerrado hoy una muy buena actuación creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo yo creo que hemos visto que ha creado peligro que ha estado metido en el partido ha hecho un gol de penal ha sido importante para el equipo habría que juzgarlo pues la actuación es bastante buena gracias